...y cada una de estas actividades a los rionegrinos, digamos, podemos hacer conocer nuestra región, podemos hacer conocer nuestra provincia, podemos mover las economías regionales, que es importante, la hotelería, los talleres, las casas repuestos, etcétera, etcétera. Y creo que, digamos, las distintas actividades deportivas que se han dado en la provincia de Río Negro en transcurso del año 2012, como en transcurso de este año, sin lugar a dudas que nos permiten esto que yo decía en un principio, poner a la provincia de Río Negro en el contexto nacional. Por una iniciativa del motoclub reginense que se lo planteó el municipio, el municipio se lo llevó a la provincia, el señor gobernador, el gobernador vio en febrero su visto bueno de acompañamiento, y bueno, hoy estamos a días de este evento que nos pone muy feliz que se haga en Regina, y realmente es un evento que nos va a permitir estar por lo menos dos días en las crónicas nacionales.